En medio del páramo Batallón y La Negra, en el Parque Nacional Juan Pablo Peñalosa, se encuentra el punto de control de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal y, por supuesto, el Cuerpo de Bomberos del municipio de Jauregui, quienes hacen parte de la investigación de los 16 desaparecidos. Hasta el momento, según información suministrada por fuentes confidenciales, quienes estarían en medio de esta investigación indican que los mismos se encuentran con excelente estado de salud. Sin embargo, no quieren tener contacto con la civilización y continúan en largas horas de contemplación. La búsqueda continúa debido a que hay menores de edad quienes son solicitados por sus padres, quienes interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público. En medio de estas montañas fueron hallados algunos objetos que se presumen serían de las personas que están desaparecidas. Estos objetos fueron incinerados. Entre ellos se encontraban maquillaje, algún tipo de vestimenta y también objetos tecnológicos. Desde el estado Táchira, Yoiris Sosa.